Hola, 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 hola Hola, 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 hola Buenos días Buenas tardes Buenas noches De repente al lugar donde me veáis Bienvenidos una vez más a este nuestro canal de Youtube en donde vuestros comentarios se hacen realidad y en esta ocasión os voy a contar mi rutina nocturna mi rutina nocturna nocturna para dormir bien y bueno como hace muchísimo tiempo en el canal esta marca Popoco confió en mi para adornar mi setup atrás cierto es que no lo he usado si no le he dado otro uso para mi mucho más importante que adornar mi setup ya que cuando poco a poco me lo regaló yo ya tenía mi setup de otra manera en donde no veía sobrecarga encender un proyector entonces yo lo uso para todas las noches para mi rutina de dormir os enseño es un proyector en donde es muy muy sencillo tiene tres botones apagado y encendido para que se mueva las imágenes las imágenes vayan dando como vueltecitas y un temporizador ya sea de quince minutos media hora u ocho horas depende de lo que vosotros queráis vale lo que necesitéis de tiempo para dormiros o también se puede apagar directamente viene con su cable usb que se enchufa la luz y la verdad que a mi me dura toda la semana encendido tiene todas estas y más cajitas que son como dispositivos para instalarlo y la que más os guste os relaje en mi ocasión tengo los dispositivos nuevos y los dispositivos antiguos el que vais a ver en el vídeo es el dispositivo antiguo que es de Egg Planet los planetas no yo es que inglés ya sabéis que se me da un poquito mal y en esta ocasión me han mandado paisajes que tienen que estar bien bárbaros de distintos colores los dispositivos son así súper súper sencillos los quitas esto es muy fácil sacas de aquí la pestañita vale quitas el proyector y pones el nuevo ahí súper sencillito lo vuelves a introducir enciendes y ya está proyectando las montañas así que bueno pues esto es lo que uso para mi rutina de noche antes de que os lo explique os lo voy a enseñar en vídeo para que lo veáis muchísimo mejor así que comenzamos y nada mejor que para dormir bien es una buena ducha calentita en donde te bañes bien con agüita y jabón te laves todo tu pelito aunque estés bien cansada te lo sé que estés en redes te eches tu spray te recojas tu cabello y te pongas tu pijamita yo en esta ocasión he decidido ponerme este pijamita del hilo y estil que me lo regaló mi hijo Lucas para reyes aquí es bonito directamente de esta rutina que es secarme el cabello un poquito mejor aquí no lo estáis viendo pero secándome el cabello recogiéndomelo siempre con una pinzita porque no me gusta dormir con todo el pelito suelto me dispongo a acostarme en la camita y siempre enciendo un ratito mi popoco con cualquier imagen que me apetezca ver en esta ocasión ha sido universos pero en otras ocasiones pues a lo mejor me gustan ver ballenas o me gusta dinosaurios o me gustan galaxias o me gustan montañas tienen muchísimas variedades os dejaré mi cuenta de amazon enlazada para que si queréis podáis usar esta rutina y como no no puede faltar en una buena rutina de noche el ASMR a quien le gusta taparse pues te tapas y a quien no le gusta taparse pues no te tapas yo soy de las que me gusta taparme hasta las orejitas porque pues me siento como más a gusto y bueno escuchando ASMR en esta ocasión no os he puesto un vídeo mío pero normalmente escucho de todo de todo de todo en ASMR más el proyector dando vueltecitas ASMR y caigo rendida en unos minutos espero mi rutina os parezca ideal y decidáis compraros este u otro proyector ya que yo compro poco no tengo código de descuento ni nada simplemente ellos confiaron en mi para mi setup y yo confío en que a vosotros también os va a ayudar para que durmáis mejor muchísimo por la noche ya que entre ponerte ASMR y popoco es como que bendición espero os haya gustado y servido déjame en los comentarios que lo que quieres ver ya sabéis un like y una suscripción se agradece mando un besito chao